Gatito el cagazo que se pega. ¿Lo tenés? A ver. Vote, vote, a ver. Ahí tenían manejando a este tiburón a control remoto que va a encontrar a un gatito haciéndose el vivo por tamaño, textura, con un pececito en esa pecera. Mirá, mirá, lo iba a molestar. Ahí está. Sin saber... ...que atrás... ...que venía. ¡Pero pobrecita! Mami, ahí está. Desconociendo lo que se ha avicinado. Y después tenemos otro que está tratando de investigar allí en la cocina el plato, la cafetera, y algo que él no entiende bien que viene... ¿Algún gato encerrado hay? Que es la totadora. Bueno, acá hay varios que no saben ni lo que es una totadora porque en la cocina la danja, ¿no, Marianito? Bueno, ahí está el gato. Y de repente... ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.